A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidades y un gran presente. Es el momento de que disfruten en el tiempo de amorizar. Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento. Cantando voy para que me escuchen un chocante para cantar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y estar Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen un chapá, vengan a cantar I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas on the back of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Campana sobre campana, y sobre campana una Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna Veré, campana, que veré, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas pastorcillo? Voy a llevar al portal, rey que son manteca y vino Veré, campana, que veré, que los ángeles tocan, que nueva nos traen Música Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacido La Virgen lava pañales y los tienden en romero Los pajarillos cantando, los pajarillos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río por ver a Dios nacido ¡Suscríbete al canal! 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 Que atienden los bellos magos, que atienden los bellos magos caminando de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el cáncer es tan largo, como el cáncer es tan largo, pide el niño de Bebé Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi miel Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres se van con ellos para ver al tierno niño Arre borriquito, arre burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre borriquito, arre borriquito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Música ¡Gracias! Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito, cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable, para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana hay fiesta y al otro también. Arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito, arre borriquito. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. Oh, blanca Navidad, sueño y con la nieve alrededor. Blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la Blanca Navidad. 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 Gracias por ver el video.